En Tardona Ejecutores, soy Traxium y sed bienvenidos una vez más a la serie de todo lo que deberéis saber sobre Stellaris. Antes de comenzar esta tercera entrega, mencionar un error del capítulo anterior en el que yo decía que la comida era un número que aparecía ahí arriba. No es así, sino que esta es inerente a cada planeta y no se indica con un número general como con el resto de recursos. Darle las gracias al usuario TasoRodri por esta aclaración. Recordándoos que tenéis aquí abajo un enlace directo a cada diario de desarrollo que vamos a analizar en este capítulo, comenzamos. Diario 11. Investigación y tecnología. Partiendo de las bases de lo que sabemos sobre la investigación, recordemos que hay tres tecnologías, física, sociedad e ingeniería. Cada una tiene su propia ruta de investigación y está correspondida por un departamento con su propio científico que actuará como líder y aplicará modificadores. Digamos que son los consejeros del Stellaris. Las tres tecnologías irán avanzando normalmente en paralelo. Recordemos que cada partida de Stellaris va a ser diferente. Por esto, el juego no tiene un árbol tecnológico en el sentido clásico. En vez de esto, cada vez que empieces un nuevo proyecto de investigación, se le presentarán tres elecciones semi-aleatorias. Es un poco como escoger tres cartas al azar de una baraja, escogiendo una y devolviendo el resto, las otras dos, a la baraja. De cualquier modo, continuando con esta metáfora, el truco está en barajar. Al principio de la partida hay ciertas tecnologías que son muy probable que aparezcan arriba, arriba de la baraja, para que todos los jugadores tengan un convienzo en igualdad de oportunidades. Después, tu ética, tu gobernante, tu tipo de gobierno, los rasgos de que dispongas, etc., afectarán las cartas que te puedan aparecer. Digamos que es un árbol tecnológico oculto. Algunas tecnologías son raras o muy raras, y estas están claramente indicadas, así que probablemente las escojas de dejarlas, probablemente nunca las volverás a ver. Hay cartas, también fuera de la baraja, que se pueden obtener en circunstancias especiales, coinvestigando alguna anomalía. Como la mayoría de tecnologías son comunes, tarde o temprano vas a acabar teniéndolas todas. Por lo tanto, según se vaya alargando la partida, tú podrías pensar, bueno, es que si al final vamos a tener todas las mismas tecnologías, esto no tiene mucha gracia. Pues no. Por lo tanto, existen las tecnologías del futuro, algo así, para los que hayáis jugado Civilization, algo así como, bueno, tecnologías del futuro también. En este caso se llaman tecnologías avanzadas, o sea, son tecnologías que puedes empezar a desarrollar en cualquier momento y tienen una probabilidad de que te salgan o de que no, que supondrán un gran avance para tu civilización, pero claro, puedes estar dilapidando tiempo, por así decirlo. También puedes obtenerlas gracias a anomalías, etc. Por supuesto, como en Europa Universalis IV, las tecnologías van siendo cada vez más caras, así que no deberías dejar de lado el tema tecnológico. Diario 12. Política y Edictos. Las políticas y los edictos corresponden directamente con las leyes y decisiones de los juegos históricos de Paradox. La idea es que tengas control adicional sobre las leyes que definen tu imperio. La elección inicial de tus éticas jugará un papel fundamental en cuáles de estas políticas y edictos estarán disponibles para tu imperio. Las políticas son esencialmente leyes. Están las que afectan a todo el imperio y permanecen en efecto hasta ser directamente modificadas por el jugador o por la demanda de una facción. Por ejemplo, hay políticas que regulan la esclavitud, la migración, los derechos de voto y los bombardeos orbitales. Como la maquinaria burocrática de los imperios espaciales va un poco lenta, tendrás que esperar un poco de tiempo antes de poder modificar tu postura en turno una política otra vez. Naturalmente, las pops de tu imperio les gustarán más o menos estas políticas, dependiendo de sus propias éticas. Una facción puede arreglárselas para forzar un cambio en una política, y ese cambio estará en efecto durante un tiempo. Pongamos un ejemplo. Digamos que estás jugando como un imperio xenófobo. Esto evita que puedas estudiar las civilizaciones que no hayan descubierto la velocidad más allá de la luz o compartir tecnologías con ellos. Únicamente les podrás estudiar agresivamente, abduciéndolos y experimentando con ellos, o invadirles por supuesto. Del mismo modo, los imperios pacíficos no pueden bombardear planetas por el medio miedo de matar civiles. Esto nos lleva a los edictos, de los que hay dos tipos, planetarios o universales, para todo el imperio. Los edictos usualmente tienen un coste de energía o de influencia, y un efecto temporal que expira tras cierto tiempo. Por ejemplo, hay edictos para las campañas de propaganda o para los objetivos de producción. Es decir, podéis hacer planes quinquenales soviéticos en el espacio. Las políticas y los edictos son, como muchas otras características del juego, muy dependientes del sistema de tecnología. Así que al principio de la partida no te tienes que preocupar por tener muchas opciones a elegir. Estas estarán disponibles a medida que vayas investigando. Diario 13. Civilizaciones primitivas. Este diario tiene pinta de ser uno de los más divertidos de las cosas que vamos a poder hacer en Estelaris. Vamos a profundizar en detalle que mencioné en el diario anterior. Las naciones que aún no se desarrollan la tecnología necesaria para viajar por el espacio, son las naciones primitivas. Estas se dividen en dos categorías, las preindustriales y las industriales. Estas categorías tienen un número de subcategorías, como o están en era de bronce o, por ejemplo, era post-atómica. Para definir más claramente el nivel de progreso tecnológico de estas civilizaciones primitivas. Un imperio espacial que descubre una civilización primitiva puede tratar con estos escenarios de muchas maneras. La primera, por supuesto, es la conquista. Las civilizaciones primitivas tienen muy pocas maneras de hacer frente a un invasor tecnológicamente avanzado. Las industrias y más seriamente las posatómicas tienen grandes bombas para explotar, pero sus armas siguen siendo remarcablemente inferiores a las de un imperio espacial. El premio de la invasión es el mismo planeta, por supuesto, pero los primitivos son una fuente de trabajo barata si son esclavizados. Ahora bien, hay muchos imperios en la galaxia que mirarían mal este comportamiento. Por ejemplo, aquellos con un noble instinto de proteger a los asentamientos primitivos de los horrores del universo pueden construir puntos de observación en la órbita de estos planetas. Esto permite el estudio pacífico de los primitivos en su sociedad, lo que puede suponer un significativo avance gratuito en la tecnología de sociedad. Los puestos de observación tienen cuatro misiones exclusivas que pueden ser elegidas. Iremos una por una. La primera forma de observar a estas especies es precisamente la observación pasiva. Algunos estudios han demostrado que interferir en el desarrollo natural de una civilización primitiva puede tener efectos negativos. Los científicos que trabajan bajo este sistema tratarán de pasar desapercibidos entre los primitivos. Su prioridad es salvaguardar a los nativos de cualquier contaminación cultural o tecnológica, mientras se les estudia en secreto. El segundo tipo es la observación agresiva. Esta investigación incluye abducciones regulares entre la población primitiva. El objetivo es adquirir ejemplos genéticos y hacer experimentos añadiendo implantes en sujetos de pruebas, entre otras cosas. Esto nos da más datos de una investigación más pasiva, pero los primitivos se enfadarán un poco. Ilustración tecnológica es el tercer método. Hay gente que no tolera ver continuamente una civilización primitiva continuamente en medio de su imperio. Por la razón que sea, puedes decir, llevar a todos los primitivos al nivel tecnológico de las civilizaciones espaciales. Esto puede significar un esfuerzo monumental, y más si los primitivos son especialmente primitivos. Esto es una significante inversión de tiempo, paciencia e investigación social. Una vez los primitivos se hayan puesto al mismo nivel, se convirtieron en un protectorado o en benefactores de su imperio. El último método es la infiltración en cubierta. Esto es, que puedes enviar agentes modificados genéticamente para que se parezcan a los individuos de una especie primitiva para que se infiltren en su sociedad. Los líderes políticos y militares se irán reemplazando gradualmente hasta que acepten un tratado de anexión. Esto hace que realizar una invasión terrestre sea innecesario, pero, más importante, los primitivos serán más afables ante sus señores, ya que vivirán bajo una ilusión y aceptarán tu liderazgo a voluntad. Vamos a hablar de la elevación y la manipulación genética de especies que aún no son conscientes. Mientras investigamos planetas, los exploradores pueden encontrar a una especie que aún no es consciente, que puede ser prometedora. A estos seres les gustaría evolucionar, pero les costará como un millón de años, y eso no es plan, ¿verdad? Algunos imperios espaciales pueden acelerar este proceso, haciendo que estas especies aún no conscientes se conviertan en productivos ciudadanos espaciales en el espacio, es un poco rondón, dentro de unos pocos años. Además del regalo de la consciencia, las especies elevadas conseguirán nuevos rasgos genéticos, para cumplir de mejor manera con el propósito que tengan en mente para ellos sus benefactores. Puede que estén buscando especies duras que sirvan como tropas de choque en sus ejércitos terrestres. O bien trabajadores industriales muy habilidosos para la extracción de minerales. Las especies elevadas son, frecuentemente, utilizadas como colonos para colonizar mundos con climas tan duros en los que no podrían hacerlo normalmente la especie dominante de tu imperio. Cuando un imperio haya alcanzado cierto nivel tecnológico, se les bloquearán las herramientas necesarias para modificar el código genético de sus ciudadanos. Hagan o no uso de estas herramientas, sus ciudadanos a veces harán uso independiente de ellas, si se le encuentran en un medio ambiente adverso. Por ejemplo, colonos modificándose a sí mismos para sobrevivir en un clima muy claruroso o frío. Ahora bien, los cambios introducidos por los colonos en su código genético pueden eventualmente ser de tal magnitud que hayan esencialmente mutado en lo que se consideraría una nueva subespecie. Una nueva subespecie que sea más formidable y fuerte que sus padres puede llegar a verse a sí misma como superior. Mientras tanto, los miembros sin modificar de las especies padres pueden esperar a empezar a sospechar de la subespecie. Esto puede conducir a la probabilidad de rebelión o incluso a guerras civiles. Diario 15. Los imperios caídos. La galaxia es vasta, grande y desconocida. Continuamente aparecen nuevas especies y algunas comienzan a tomar sus primeros pasos cautelosos hacia otras estrellas. Algunas, arrogantes, piensan que son las primeras y las únicas elegidas. No se dan cuenta de que otras les llevan pasos de ventaja, encontrando maravillas y desvelando los secretos de las mismas, esas otras. Que ya no han alcanzado las mayores cotas de conocimiento. Estas especies que se extendieron antes que ninguna son los imperios caídos. Estos, una vez gloriosos imperios, que por razones desconocidas se han estancado y caído en una lucha interior o una peligrosa apatía. Sus territorios se han fraccionado y apenas sobreviven gracias a su superior tecnología y lo que una vez fue, su gloriosa flota. Los imperios caídos son aislacionistas y mirarán a las nuevas especies con desinterés. Cualquier intento diplomático es futil y muy posiblemente atacarán cualquier nave desconocida que entre en uno de los sistemas que todavía conservan. Ahora bien, ¿cuál es la razón de diseño de los imperios caídos? Pues bien, se han añadido a los imperios caídos por una serie de razones. Tienen potencial para crear historias muy chulas y tienen un montón de opciones para tomar, lo que asegura que los jugadores tengan una experiencia distinta en cada partida. Los jugadores nunca deberían sentirse seguros por cómo un imperio caído reaccionará a los diferentes eventos que se dan en la galaxia. Pueden resurgir como reacción a algo que amenace a toda la galaxia o que hablarse si sus planetas más grados son colonizados por razas inferiores. Los imperios caídos pueden actuar como una fuente de potencial tecnología avanzada para los jugadores que quieran invertir las fuerzas militares necesarias para derrotar a una de sus flotas en una batalla. En Stellaris, las naves destruidas en combate pueden dejar restos tras ellas que puedan ser investigados por un jugador con la tecnología de ingeniería necesaria para llegar a imitar las armas y los componentes que llevaban equipadas estas naves. Los jugadores también pueden invadir los planetas que pertenecían a los imperios caídos, permitiéndoles utilizar los edificios avanzados que estuvieron allí antes de la conquista. Esto implica también tratar con muchas nuevas especies. Aunque las recompensas sean tentadoras, debéis medir el riesgo que supone atacar a un imperio caído. ¿Quién sabe los horrores que habrán creado a lo largo de las edades? ¿Qué secretos prohibidos ocultan en sus planetas? ¿O qué cautivos serán liberados una vez sean eliminados sus guardianes? Los imperios caídos utilizarán modelos separados para sus naves y sus estaciones. Saludar a Karofar Sanagar, que fue quien encontró a Shazencar en el último vídeo. Y esto es todo por este capítulo. Aunque no lo he mencionado, están también centrándose mucho en el apoyo a los modders, por lo que el juego va a ser muy modificable. O sea, vais a ver mods, a por uno seguramente, porque es que lo mencionan casi en cada diario de desarrollo, en plan esto va a ser modiable, se va a poder hacer tal, tal cual. Se va a poder tocar todo, o sea que en ese sentido estaros tranquilos porque mods va a ver seguro. Es decir también que la idea es que haya tres capítulos más, en torno a cinco diarios más por capítulo, porque no voy a cubrir los de los mods, alguno más por ahí que hay en plan de cartas y tal. Pero bueno, ya lo veremos, la idea es eso, tres más. A ver si me da tiempo a tenerlos, ya digo, antes del lanzamiento del juego. Recordad que sale el 9 de mayo, que hay tres ediciones, que bueno, creo que lo expliqué en el capítulo anterior, pero bueno, está por ahí por si acaso. Y recordad que podéis acceder a los juegos de Paradox de forma segura y más barata con un link que encontraréis en la descripción. Utilizando este link me echáis una mano y bueno, os vais a encontrar tanto los juegos como los DDCs de forma más barata, así que salimos ganando todos. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.